Música Hola gente soy Killer Creeper también conocido como la novia de Fluffy Estoy aquí en el servidor de Dynamic Gamers donde participo haciendo un par de cosillas Y bueno pues hoy voy a grabar una partida de K-Craft o K-Craft como queréis llamarlo chicos Y bueno es mi primer vídeo con este servidor, está muy guapo, está muy chulo porque tiene unos juegos bastante originales que no he visto en ningún otro servidor Y además Ritz, yo y bueno y más gente hemos aportado, bueno y Rubik hemos aportado ideas para hacer algunos minijuegos Y como veis tiene el rey de la pista, tiene Bombercraft, Blue Split y tiene PvP Y bueno ahora yo voy a inaugurar uno de Parkour que bueno ya lo inauguraré un día de estos chicos Ahora vamos a jugar una partida a K-Craft, vale Y bueno pues no sé a cual jugamos, aquí vamos a la gente Vamos por ahí que saluden Ahora a ver si se pede el chat Amén Y bueno ahí está toda la gente saludando, muy simpáticos estos chicos Y bueno vamos a darle un poquito de caña a ver a cual lo metemos Va a petarse rápido, vamos a empezar con la assault Assault, así, venga a la assault Me meto primero, ahí estoy primero 3, 4, 5, 8, 9 y ya está, ya está 11 de 10, eso tiene mucho sentido chicos Bueno vamos a jugar esta partidilla A ver que tal sale Esta es una fase de Counter Strike Supongo que ya sabéis cual es ¿no? Me meto un pollo aquí Siempre aparece este pollo aquí Y siempre alguien lo mata Bueno pues vamos allá Entonces A ver si empieza ya No sé si ponía ahí Empieza en 10 segundos Va, bien Ahí está Zubbe Girl Uy ya ha empezado Tengo un poquillo de lag Pero bueno No pasa nada Oh ya me mataron el primero Muy bien A ver si Lo he conseguido algo Vamos, vamos Uf La caza, 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 la caza Oh Que pena, que pena Que pena chicos Tú, no te muevas, no te muevas No, no No, no me mates, no me mates No me mates Bueno Yo sigo por aquí Uf Me ha salido bastante mala partidilla Ay He matado a Zumbi Girl sin querer Tenemos un pacto de no matarnos Aunque hay veces que Si nos vemos Claro Eso es lo que pasa Oh Que pena El problema Bueno aquí va bastante bien la verdad Mira Ahí hay pequeños lagazos Así De vez en cuando Uf Ostras Creo que he matado a alguien En ese periodo de tiempo Eh Vale Vale ¿Quién la ha matado? ¿Quién la ha matado? Uf Voy bastante mal chicos A ver Por aquí Por ahí Bien Por aquí Por aquí Vamos 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 Bien Bien Oh Ese era mío Sigo por aquí Desde arriba Muy bien Buena Bien Lo he matado Lo he matado No lo sé Buena Y por aquí El fondo No 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 Vale Vale Yo voy de aquí Voy a entrar dentro Voy haciendo S A ver A ver Por aquí Oh Es que Odio cuando salgo fuera Que batalla hay aquí Chicos Aquí fuera Bueno Voy de primero Creo Uf Que mal Que mal Que mal A ver Por aquí No 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 Ah Vale Muy buena Bien Vale Vale Vamos Killer Buena Buena Killer Buena Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ahí hay alguien Ahí hay el fondo Bien Ahí hay más Más gente Oh Que pena Jol como me molesta Me hace muchísima gracia Cuando Cuando muere alguien No sé por qué Y Oh Bien Buena Killer Buena Mal 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 Eh Me atacan Desde atrás Oh Vale Vale Hay que llegar 25 Para Eh Hay que llegar 25 Para ganar Chicos Y creo que voy Ahí estoy Me queda uno más Y puedo ganar Ah no Que Vale Hazme Que lo está Ahí a tope No Voy a perder No Oh Bien Que he ganado Bien Bien Vamos a ver Si jugamos Otra partidilla Y Ole Mira los fuegos Que guapos Ahí están El último El creeper Ahí Bien Me voy volando Por aquí Con mi Too many items Y vamos a jugar A dust Por ejemplo Vamos allá Dust Venga A la dust Esta es también De counter strike Si no me equivoco No sé Creo que sí Pero También está chula El único problema Que hay aquí Es que hay veces Que Bueno Como pasa en Kcraft Muchas veces Es que tienes que Bueno Espaneas en un pasillo Entonces tienes que Caminar muy rápido Y es una putada Porque si no te encuentras A nadie Es bastante complicado Pero bueno Pero esta fase Está bastante chula Ahí No hay cielo Es todo techo iluminativo Y Y a ver que tal Quedan 10 segundos A ver si Si gano Y tengo suerte Chicos No tenga el rencor Conmigo Oh que empezamos Que empezamos No 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 me mates No me mates Lo he matado a aquel Oh vale El pacto No sirve mucho Pero bueno Es que Entre los fuegos Y la confusión Ole Me mata Me mata Odio esto Odio esto Odio esto Cuando me tengo Cara a cara a uno Siempre me matan Siempre No No Me voy de aquí No Déjame en paz Déjame en paz Uy Ostras Pues he acertado Siempre fallo No No Este fue bastante mal Esa fue buena Killer Esa fue muy buena Y esa también A ver si me sigue Alguien por detrás Eh Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Vamos por el atajo Vamos por el atajo Me voy de aquí Me voy de aquí No chicos No Killer Cibor Va ganando Killer Cibor Que mal Que mal Que mal Por favor Muy muy mal Estoy jugando muy mal Pero bueno También me gusta Subir partidas Que no salen bien Porque no todo sale bien ¿No chicos? Es lo que yo opino Porque normalmente Cuando la gente sube vídeos A un canal Son todas partidazas ¿Sabes? Y a mi me mola también Pues disfrutar un poquillo Y Vale Bueno disfrutar un poquillo Y aunque salga mal la partida Pues Eh Perdón chicos Espera un momento Espera un momento Que hay batalla aquí No No Me voy Me voy Me voy Oh Que pena Que pena Eh Ostras Me he matado aquí Y salí aquí Perfecto Lagazo Voy por aquí Voy por aquí Ven a ir por detrás Ahí Vale Vale Buena Allí Y A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No 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 Quieto No Es Steve Es Steve Creo que es Killer Steve Por aquí Por aquí Es de frente Siempre pierdo Chicos Siempre pierdo De frente Buena Por aquí A ver Que tal A ver Que tal Allí el fondo No Bug Lag Muy bien Joder Me va un poco laqueado Este nivel No sé por qué Bastante laqueado Bastante laqueado Bueno Eh A ver Allí al fondo Buena Buena Killer Buena Está curiosa la cosa A ver Por aquí Por aquí Por aquí Eh Vale Te tengo Te tengo Te tengo Ostras Batalla entre dos Espanaron al lado Qué buena Bien 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 Allí No 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 te escapes No te escapes No te escapes Uy Qué salvación He tenido ahí Chicos Bajo Dios Del cielo Y me salvó Oh Perdón Esto Esto Lo odio Ahí Es que siempre fallo Bueno Hay veces que acierto Pero Eh Ya he acabado Oh Vale Vale Oh Por qué poco Joder No me enteré Uy ¿Quién ha ganado? Aquí Aquí El Thunder Thunder ha ganado Yuhu Bueno Podemos jugar alguna más Venga Por qué no Vamos a jugar alguna más Venga Vamos a poner aquí La última Elegir A ver A ver si escoge una Una chachi El grupo La gente Bueno Si Le sirve Esta Bastante A ver ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Oficio? 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 Vale Venga ¿Oficio? Nunca la ha jugado Este A ver Que tal Oh Si que la ha jugado Este es Este Se me da muy mal Bueno La primera parte Que jugué La jugué En esta Y es que son muchos Pasillos Chicos No sé Me dan muy Mal rollete Me dan muy mal Rollete La verdad Pero bueno A ver si sale bien Nunca se sabe Chicos Esto es que es una puerta Dos por dos Mirad Mirad No sé Donde está la salida El tiempo que perdería Aquí A ver Está por aquí ¿No? Oh Ya he empezado No Vale Esta se me ha dado Muy mal Fatal Se me ha dado fatal Eh Ahí hay alguien No Vale Salimos fuera Salimos fuera Estamos fuera Vale Salimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Disparamos a este No, no Fallo Fallo Sigo delante Sigo delante Me mataron Vale Vuelvo a empezar Eh No te escapes chicos Ostras No A ver Por aquí No No Eh ¿Qué cojones? La puerta Ostras Cuánta reunión hay aquí chicos Me voy para atrás Pero aquí A lo cobarde Eh ¿Qué cojones? Tú que Tú tienes que estar jugando ¿No chicos? Bueno Creo que voy bien ¿No? Es que no No Voy el once Mate a once Bien Ostras Hay una reunión aquí Yo me metí en medio A lanzar cohetes No me mates No me mates Ten piedad conmigo Voy a quedar quieto Bueno Voy a subir Va Ostras Te he matado Bien 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 Aquí Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí 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 hay fiesta Vamos a la fiesta Chicos Eh Eh No 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 Que pena Ese Vamos Ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Ahí sale Ahí sale Ahí sale No sé si hay doble muerto O algo así No lo sé No tengo ni idea Eh ¿Qué? ¿Qué le estás? Hey Estoy grabando Joder Jere Entra aquí Entra donde? ¿Qué pasó? Dime Era por si Te acordabas del comando de wordedit que servía para hacer sets con porcentajes? ¿Sets con porcentajes? No entiendo Sí, que tú quieres poner dos tipos de bloques pero que haya un 60% de tal bloque y un tanto por ciento de otro bloque Vale, vale Vale Vale, te lo digo ahora Voy ahora para ahí y ya te explico porque voy a acabar el vídeo, ¿vale? Vale, perfecto Me ha hecho ahora Perdona Nada, nada Chao Hoy Ya ha acabado la partida Eh No he ganado, ha ganado Jere ha ganado Bueno, está bien Eh Un poco tense esta partida, eh La verdad Y Y bueno, pues Creo que lo vamos a dejar aquí Creo que Bueno, este juego Uy Me he cargado el suelo Ala Ya se mete la gente ahí Esta Este juego está muy entretenido A mí me encanta por eso Porque es muy rápido Y hay acción todo el tiempo, ¿no? Y en otros juegos Pero a lo mejor no la hay Hay algunos juegos incluso que no jugué Y bueno La verdad está bastante chulo Así que nada Yo me despido aquí, chicos Espero que os haya gustado Y Y bueno Es que Me habían pedido ya que hiciera un vídeo aquí En unos chicos de estes Y bueno, pues Ya veis que sin problema, ¿vale? GG a todos Jueguen muy bien Me dices ahí Bastante Problemillas Pero bueno He ganado una, por lo menos Y Y qué cojones Estoy bien Estoy orgulloso de ganar una Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo De lo que sea No os olvidéis de ir al cine, chicos Y... Paz Hey Si te ha molado este vídeo Te agradecería que le dieras a like Porque ha costado mucho hacerlo Sí Y si no estás suscrito al canal Pues suscríbete Te lo pasarás genial También puedes compartirlo con tus amigos ¿Eh? ¿Eh? Siempre pasa lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias.